Ha sido Andalucía la que ha tirado del carro cuando en España la población envejece y la población activa baja y aquí la gente joven cada vez se incorpora más al mercado laboral y cada vez tenemos que crear más empleo a más velocidad. Por eso Andalucía está tirando del carro y este año va a ser un buen año. Va a ser un año donde nosotros vamos a crear empleo a más velocidad y por eso no estoy dispuesta a que nadie me entretenga.